hey muy buenas a todos chicos aquí estoy comentando desde minecraft amplificado y ya que siempre se morían poniendo los condenados lentos ay perdón minecraft amplificado y bueno estaba matando los irrefix que se me había olvidado destruir esta cosita y bueno como podrán ver ya por fin estoy aquí hice mi bajadita por aquí bien chulita y no se van a creer pero me cagas de lo jodido que fue tarde hora y media hora y media a llegar que no lo haga porque ya no tenía pico pues lo que tengo ahorita fueron porque no me fui a buscar la casa y la casa me viene pero bueno vamos a ir por la con la mitad después bajamos rapidito y voy a enseñar espérate espérate que por cierto no me la gasté todas y te si te cagas porque como puse como sabía que era lejos son solamente marqué una dirección y me fui ahí hasta hasta que me cansaba y me preguntaba será que hoy poco el camino y ya esa es la única situación en la cual yo usaba las perlas y bueno estoy por aquí esto fue un rollo porque tuve que lanzar una para allá una para allá y una para acá y 10 más por saco comencé a dar vueltas por aquí hasta abajo como como venían subiendo y así fue como llegué ya después lancé como una por aquí para ver si era por aquí sí sí la perlita se me tiraba para aunque no sabía por qué se me tiraba para un lado y después para el otro y luego hasta que había una que medio se tiró para abajo y yo bueno vamos que pierdo nada solamente otra media hora más estirando para hoy ya que abajito y te estoy amplificado que a largo y lo demás de cuentos por ciento que estamos aquí vamos a enchufar esto mira una sola no más la que trajo y esto porque esto no estaba así voy a enchufarle aquí los ojitos ya van a comer primero no voy a caer porque ya dejé todo alumbrado como debe de ser allá 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 este para acá este para acá por aquí por aquí no me tiraron para acá tum 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 y listo no nos vamos todavía lo que quiero enseñarle es que medio ya estuve y para que de vez en cuando salga cosita esto se lo he enseñado ahorita ya de vez en cuando estuve ya investigue por aquí por acá por acá y por estas antrochitas que están así y es re chulita y lo demás cuento es porque desvalijé la biblioteca del adugio me estoy quedando sin voz la desvalijé igual que la biblioteca romana que no me acuerdo cómo se llama que la quemaron bueno yo la desvalijé me llevo un cofre para guardar más cositas allá pues y bueno ya les voy a mostrar todo lo que hice porque tengo como dos días que no he subido vídeo y vayan a ver por qué rapidito y sencillito les voy a decir por qué no he subido vídeo durante dos días este vídeo lo estoy grabando el hoy estamos a ver hoy estamos a 8 no si estamos a 8 ya de diciembre y bueno esto fue un peo y te conseguir lava tuve que hacer un hueco por allá que había lava y menos mal que ya va vale que por cierto no lo tengo encima pero bueno así por aquí ok vámonos para el infierno y me hice esto con la punta de lava y agua este porque ni pico de diamante tenía igual este portal apareció allí abajito son como bueno déjame ver si se ve el hueco bueno no está ya está tapado bueno lo tapé yo cuando subí pensé que había dejado un huequito pero no bueno me el portal se generó allá abajo y yo fue lo que fue lo que hice un tiro para arriba casi llegando a ver porque ver que ahí está perros el perro desde arriba del infierno y hice un tira para arriba rapidito y me falta uno me bueno hice un tira para arriba el portal lo es ahí hice un huequito aquí y me cuadré las coordenadas cuando me puse a revisar en uno de los vídeos donde yo había ido al infierno y las coordenadas están las había marcado al comienzo el vídeo así que bueno dije muy bueno si me muevo por aquí eso debe estar por allá allá y comencé a picar todo esto llegó un punto gracias a dios no pueden este porque si no me iba a hacer hacer no meter un tiro literalmente porque iba a ser una colleja esto porque es esto lo hice cuatro cuatro pues llegó una pues entonces era hasta quitar estos dos y de medio dos dos y el medio dos dos y el medio fue una colleja porque ya lo voy a decir porque mítico justo bueno allá que todavía falta camino allá que me queda mucho son como dos minutos lo que me he hecho aquí bueno dos minutos ponte un minuto un minuto si no me choco entre las paredes pero era justo y necesario pues un minuto y pico desde mi casa al al aduncio literalmente desde el infierno porque se me hace más rápido porque bueno como había dicho en el capítulo anterior en el infierno si avanza siete pasos en el infierno o siete bloques es un solo cuadro en el mundo normal en el overworld creo que se llama el mundo por generación por maestro en el overworld y en cambio en el mundo del infierno en el dead world son siete entonces bueno a partir de aquí y que esto que lo iba a hacer de dos pero justo aquí terminando este se me partió el jodido pico y dije no dije que no y comencé a picar todo esto hacía a punta espadita o todo lo que tenía los reventó todo pero bueno no importa aquí falta una torcita que íbamos todo esto lo hice a manito todo lo que tenía mano puesto que ni siquiera tenía madera para hacer cosas ya está después que encontrar el lote que por cierto encontré la biblioteca y debe a que hubiera picado madera me hago un pico de madera y saco más 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 pico de piedra por lo menos pero no lo pensé así que me hice todo este caminito hacia mano de lo lindo y bello que me estoy quedando sin comida macho es largo ya está la escalera ya vamos a llegar ya vamos a llegar un momentito y rapidito pero es que choco contra las paredes macho todo esto me eché el jodido fin de semana no grabé por esto no me utilice todo el tiempo que tenía disponible porque hoy lunes te tuve tenía dos parciales entonces tampoco es que puede y podría yo como con una palabra que es que si me enredo no podría haber jugado más de lo que quisiera por haber por tener que estudiar pero bueno cosas que pasan gajes del oficio así que bueno esto lo hago por más que todo porque me me gusta me entretiene y me encanta así es sencillo aunque solamente me dan como ocho o nueve personas que son los muchos que me ven aquí estos vídeos tontos que hago pero bueno no me importa no me importa es entretenido hacer esto y que te comenten cosas y que se ríen que comenten cosas graciosas la risa risa es bueno por eso que me gusta hacerlo ahorita y bueno llegué por aquí bueno justo ahí creo que estaba parado en uno de los vídeos tenía el f3 abierto la barra esta de comando y nada dije tira para arriba justo ahí me cague aquí justo aquí dije bueno aquí hay una caída picando así tata bueno aquí debe haber una caída que no me va a matar pero me va a dejar tiritando y justo fácil mejor con tres corazones en la condenada caída ahora vámonos de cada vez que quiere ir a la de un vengo para descubrir aquí tú 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 y tiro para allá rapidito en vez de estar cruzando subiendo y bajando montañas a lo loco a que la otra la otra la otra vez no aparecía que apareció justo aquí me moví y caí allá abajo y yo me cago en la que te parió sudando frío y casi me mato y bueno otra es la cosa que estuve haciendo mientras tanto ya que ya la que la primera vez llegué por aquí ya que me estoy quedando sin voz este fue quedarme en la granja de experiencia ya en el esqueleto que está aquí abajo una bruja que no no es muy común que parezca una bruja que este sabe destacar ese pequeño esa pequeña exclamación interrogación por ahí pero bueno más aprovechar esto y como podrán ver tengo muchos encantamientos y por qué porque me la pasé como un gamo ahí bueno hay una bueno hay uno que dejé el main crash abierto toda la noche y eso fue literalmente me levanté yo hay mierda dejen main crash abierto en adunción no me morí gracias a dios pero cuando para comenzar a matar cada uno de los que le esto se fue a que dolor de bolo casi 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 20 minutos dándole ta 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 ya estaba mamado y estaba mamado cansado yo coño cuántos hay dios dios y bueno saqué mucha experiencia bueno lo iba recolectando de 30 en 30 no mentiras de 35 35 para que subiera más rápido y bueno me puede ya encantar el trato me encanté lo básico esto vamos a hacer aquí aquí y aquí ok 1 2 3 ok protección 1 no tenía más respiración protección 3 protección 3 velocidad de las profundidades protección 3 caída de pluma eso no lo que yo dije no está mal ni está bien pero ahí me voy y eso no es lo único lo bueno es que tengo esto que está aquí tú 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 por cierto repare el pico me fui a picar unos diamánticos en la mina se sabe que me cuerpo me botan este es por cierto este segundo yunque que hago podrán ver aquí en los vídeos anteriores que tenía más hierro el segundo yunque que hago me cago en tal bueno encanté la espada le puse agudece inrompible 3 pega 13,25 muy buen daño digo yo el pico que le puse drill y una eficiencia 5 en el arco que tiene perforación poder 5 poder 2 este que está aquí uff cuánta experiencia no me gastó el condenador quito por si tomas al más pichache cuánta experiencia no me gastó el condenador como que tuve que agarrar muchos arcos de poder 1 poder 2 y dar funcionar los aquí como como cuando como son dos arcos encantados y tienen el mismo nivel de cosas pues éste se van sumando y se van reparando este levemente si le pones un arco normal no no funciona y se te jode el arco pues no es no quedar con encantados sino arco normal así que bueno y bueno lo que vamos a hacer el día de hoy es que ya el día de hoy ya 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 como ya tengo todo hecho ya tengo la ubicación lista del el dragón la ubicación ya lista del como que se llama esta cosa del templo submarino y lo de wither ya será para lo último que lo tenga listo y logre tener dos cabezas más pero bueno ya ya quiero comenzar a meterlo a los jefes entonces por eso vamos a equiparnos aquí bien re chulito a ponerlo ponernos la armadura op bueno o dentro de lo que cabe destacar o decir espérate cajitos zapatos fechera listo esto voy a dejar esto esto no 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 si vamos a dejar todo esto porque esto no me no me sirve para nada esto 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 más allá y después lo organizó esto vamos a dejarlo por aquí esto también esto no esto no lo llevo ajá que vamos a hacer que me voy a hallar como como me voy a ir preparado el arco funcionamos en el agua funcionaba el agua vamos a llevarnos el poder no es que no quiero morir si muero ya ella es por tonto así que vámonos ahí full 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 power muy importante muy importante otra cosa que quiero hacer que me estuve pensando hoy justamente hoy hoy que llegué de que estaba viniendo ya de la universidad a la casa tuve pensando cómo mato ese carajo porque no tengo pociones de aguante no tengo opción no tengo opciones en ningún tipo y dije bueno vamos a agarrar esto como no puedo tener mucha respiración acuática vamos a llevarnos letrerito y vamos a marcar las zonas para que el agua vaya retrocediendo y esa es la única manera en que yo pueda vivir y sobrevivir en las profundidades acuáticas y vamos a ver si funciona si no funciona bueno no dirán que fui un cagado y que no fui con todo así que hay que ir preparado llevo su siguiente pollito llevo los suficientes cartelitos que me puedo hacerlo me puedo hacer una manzanita bien chula tengo manzana claro que si va a ser una manzanita chula vamos a hacer toda la manzanita chula que podamos hacer una y dos manzanita chulas y vamos a ver si me puedo hacer son de lo que no ni de chiste ni de chiste vamos a hacer las dos manzanitas retículas dos manzanitas retículas aquí a ver a ver la glove store la tengo allá creo que la por la los hornos también lo tengo hay que me da algo creo que estoy ready to fight tenga un pico un pico un pico tío como aplicar vamos llevamos aquí no sé si la examen o bajar por las escaleras pero si lo que si me lanzo tiro pero cuál es el hueco no esté no por aquí no es que me lanzó por aquí si me mato aquí si me mato si me lanzó desde aquí pero tengo que lanzar desde acá desde acá si más altito y con más al agua al agua por favor uy dios dios eso me pasa por no agarrar impulso me cago en tanto casi casi me estrelló contra aquí espérate escuchan yo creo que en esta montaña aquí abajito no sé en qué parte ahí hay un spam pero yo estoy seguro casi seguro que en esta montaña en un spam de araña mínimo de araña mínimo así que vamos a ver tres barcos por si a la moja y nos vamos a partir de aquí desde mi embarcadero vamos déjame acordarme porque no me acuerdo muy bien de para qué edad es que estaba la cosa esto y creo que está para allá eso ya comenzamos bien comenzamos bien ya pues pero si lo de chif exacto si no hay al botoncito pasar y corriendo voy corriendo bueno corriendo dentro del barco pues vamos a ver si hoy por lo menos avanzamos en las profundidades submarinas del templo submarino valga la redundancia estamos bien por ahí por aquí no era era por aquí tirando para allá sí sí tira tira para allá tira para allá creo que aquí de ese lado no era era de este lado pegar y pegadito esta montaña que estaba el templo y vamos a llegar a una islita que tengo preparada y con glob de stone suficiente que estuve picando también en el infierno tras de cámara obviamente también hay que me está volviendo la cabecita un pelo leito cuidadito barquito que me queda otro barquito y ya a tomar por saco que dale hay observar hay viento un popra empapá que digo empuad a estribar a estribar casi chocamos vámonos vámonos a ver si estas son las islitas creo que tengo que hacer como una es entre estas islas si es que si no estamos si era por allá seguro si no es por aquí es por el otro lado no no si es por aquí está la intersección de la isla son que me tengo por aquí baja por allá y volver a salir por allá y llevamos a llegar a una islita que queda un poco más allá de 50 cuadros que que es el alcance que tiene el boss del templo bueno los ojos que son 33 jefes bueno aunque no se podría llevar un llamar un boss y no guardianes creo que hay una formiguita para tirándome aquí el escritorio la tocanarices ahí está la isla a dónde vamos esa isla vamos a esta isla no marquitos espérame no te vayas no vamos voy a chif para de montarle y a chif en vez del botoncito correr vamos tanto 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 ahí se ve el templo ya está pronto voy por ti voy por ti vamos a estrellar el barco porque soy gente buena y la chiripita que digo es la hormiguita sigue jodiendo me las narices está el cofre que dejé preparado la gloveston espero que me alcance esta cantidad espero que me alcance vamos a llevarnos a esto porque si encontramos este la caverna está donde están las esponjas porque en en la versión 1.8 ya le dieron utilidad a las esponjas y solamente aparecen en este en este lugarcito pero el tiempo que me dejo el barco se va como lo tengo que llevar en este lugar aparece la esponja y creo creo saber dónde queda una vamos a tratar de llegar poner estos carteles para evacuar el agua poner los hornos y comenzar a usar las las esponjas para comenzar a explorar así que aún por allá voy a llevarnos el barquito que dentro de poco el jefe me va a detectar me va a meter el de buffo de slowness va a tratar de llegar esta entrada creo que es si se entraba para allá todavía no me detecta todavía no me detecta todavía no me detecta todavía no me detecta todavía eso voy a tener сокas Midwest está diciendo que era una vida que es una cosa yo creo que no podemos jugar un aire costvanero porque es que seguramente al orejas ya no es tan completo invisible yo quiero esto puedo decir que es dónde añadimos una vez 140 o 20 de calles digamos 140 conutes hay 120 o 20 de calles están 800 a 19 de calles que digan que es lo que es una venda más un tato firme y usa debe máximo que orarga de más h 정lica 2 ¿Por qué no pongo bloques? Bueno, sencillamente por la razón de que Ya, espérate Cuando aparezca o comience a meterle al buffo O el boss me detecte Me va a meter un debuffo de slowness Vamos a recuperarnos un ratito Tenemos ya aire aquí, ya tenemos esta zona Controlada ¡Uh! Mire, ese es el debuffo Fatiga Fatiga de minar 3 Entonces siempre voy a ir lento ¡Oh! Voy lento Y es por eso Miserable Acá, venga, venga, venga Yo pego sabroso Yo pego sabroso Creo que no van a ver nada Así que vamos a comenzar a enchufar una de estas aquí arriba Por lo menos para que alumbre Eso es lo chimbo de no tener Por aquí si subo creo que me va a encontrar el otro jefe Vamos a subir, espérate Espérate, espérate Espérate Eso, 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 yo, 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 yo Aquí vamos a colocar cartelitos ¿Por qué? Porque me lo merezco ¿Por qué me lo merezco? Porque me lo pensé mientras venía de la universidad con un dolor de cabeza aquel Ok Estamos aquí ya Voy a enchufar una clubstone por aquí Para alumbrar Ahora vámonos para arriba Por aquí a ver esto Aquí está el jefe Venga, cabrón Venga, cabrón Tendré slownes Pero yo te mato Ajá, esa es la esponja Mira, ya tenemos una Ese es el drop como tal del jefe Ahora vamos a agarrar esto Eh... La guayra Vamos a enchufar un hornito allí Vamos a meterle Cabrón Vamos a enchufarle una esponja ¿Por qué hago eso? Porque las esponjas Creo que absorben 6x6 del cuadro Así que bueno Tengo una Con una me basta Aquí voy Vamos a sacar Porque esto no necesita toda 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 el carbón Esto también Ahora vamos a No, ¿qué haces? Tengo el lounen, tío Por eso es que Ah, bueno, no importa ¿Cuánto me falta? Ah, es que no me traje leche Yo pensaba traerme leche Y no me la traje Bueno, no importa Vamos a agarrar el pico Como el pico no lo voy a usar Ajá, aquí vamos ¿Dónde ponemos esto? Vámonos Vamos a meternos aquí abajo Eh, la guayra A ver, aquí hay dos salidas Si nos vamos Vámonos por aquí Por aquí Mira, aquí hay otro jefe Venga, venga, venga Este me da otro Este me da otro Este me da otro Este, venga Venga, un más apagante Eso Uh, un chiquitico ¡Muere! ¡Muere! A ver, por aquí no hay nada Subida, bajada Apareció un bichito chiquitico Que no podía caminar No podía caminar Murió el condenado Me estoy guiando Si hay allí ¿Qué puedo hacer Si no tengo esto para usar? Bueno Voy a hacer esto aquí Y vamos a usar un bug de Minecraft Ponemos antorcha Y ya tenemos todo Me devuelve la antorcha Pero Obtuvimos aire Y vamos a aprovechar Y vamos a enchufar Uno de estos aquí Uno de estos aquí Uno de estos aquí Para que puedan ver Uno aquí No se ve nada Se ve un poquito Yo tampoco Por aquí no hay ningún Por aquí continúa esto O sea, lo puse mal No importa Todavía tendré el de buffo Si todavía tengo Me quedan dos minutos Bueno, ya he matado dos de estrés jefe No estoy mal El otro creo Creo que debería estar Sin mal no recuerdo Porque me estuve viendo Como el mapa En la wiki Que había montado Uno Uno tres de así Todo feo Y condenado Pero uno Como Es buena gente Trata de leérselo Como tal Ah, amigo ¿Qué es esto? Esto sí No me acuerdo Haberlo visto En el mapa Esa las narices Ven acá Ven acá Muérete, mamón ¿Dónde estás tú? Ven acá Quiero comer sushi esta noche Quiero comer sushi esta noche Ven acá Ven acá No, pero Pero Pese Machito Uno para uno Sin camisa Diablo Ah, ya llegamos aquí ¿Qué es esto, tío? No, no, no No, usé la esponja aquí ¿Por qué? ¿Qué puse la esponja? Me cago en algo Me queda un minuto Me cago en... La esponja Y la esponja Que te parió ¿Qué es que? Ahí no hay nada, ¿verdad? Y para acá, para arriba ¿Qué es que hay? ¿Qué es esto? ¿Es un jefe? Uh, mira, aquí está el otro jefe Venga, venga, venga Venga, hijo de tu madre Pescadito y esponjita Una putada que ella Y uno típico Vamos a comer No, no Manzanita no Pensé que esto iba a ser más difícil De lo que tenía pensado En realidad Porque había visto Un video de un amigo Que me lo pasó Y me dijo No, es que esto es difícil Sin pociones Sin más Bla, bla, bla Para de contar Y este, tío Estás quedando mal, viste Si, sé que estoy dejando la esponjita Voy a dejar esto aquí Y esto me lo he terminado en un episodio Fácil Fácil, fácil ¿De dónde vas? Jodido Ven acá Te salvas Por pelo de rana calma Miserable Voy a chufar esto por aquí Y esta es la otra salida Uy, va Desgraciado Desgraciado Ven acá Uh, ¿qué es eso? Ya, vaya, vaya Me estoy quedando sin aire Aquí, aire Listo Tenemos aire ¿Qué es eso? Ven acá Ven acá Que no te vas a escapar Hijo de tu madre Eso Desgraciado Muere ¿Cuántos hay? Ajá Esto Creo 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 No estoy seguro Que es la bóveda Donde están los bloques de diamantes Creo No estoy seguro Me hagan caso Pero Voy a chupar aquí luz 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 Y luz Uy, va Me he quitado bien Me he quitado bien Me he caído acá ¡Mosas! ¡Quitarle vida! ¿Adiós grave? ¡Evil cárcel! ¡Ah! ¡Aire! ¡Aguan negro! 360, 80, 2, 40, 20 ¡Ah! ¡Mira acá tú! Un arrachulito escondiéndote ahí ¿Qué, qué? Estás asustado, ¿no? Que te maté a tu señor Estas lamparitas Tengo ganas de llevármelo Pero eso es cuando encuentras la habitación tocanarices Mira aquí pescaditos Estos desgraciados Estos desgraciados Mira aquí 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 Y aquí Acá, pero ¿Por qué pega? ¡Se machito! Y pega cara a cara ¡Puto! Ahí va Este también ponchado Desgraciado Cae, cae, cae ¡Pere, puto! Tío, quiero encontrar la habitación esta Vamos a dejar de pegar ¿Y esta? Y ahí hay otra ¿Y esto? ¡Uh! Vamos a subir por aquí A ver qué es lo que es Ya, que me estoy quedando sin aire otra vez Listo, respiramos ¿Y aquí qué hay? No hay nada Esta habitación es de, ¿qué? De... De... Relleno o algo así ¿Dónde está la jodida habitación de esponjas? ¡Quiero mis esponjas! Espérate Espérate, espérate Ok, vamos Next Así que no puedo colocar aquí Allí sí A ver, aquí No hay nada Y nada Dios, Dios bendiga la foto Tío, que tengo Velocidad en las profundidades Ese es el nuevo encantamiento También que metieron aquí Que es lo que me permite Bueno, esta zona está ready to fight Por aquí ya no debería pasar Así que vamos a marcar Este letrerito Diciendo que A ver, por aquí no Ajá Por aquí ya pasé Ya Por ahí pasé Aunque debería haberlo colocado aquí Y no sea yo imbécil Ok Ajá, no tengo de buffo Ajá, ya debería ir a buscar mi esponja Pero ponte tú a buscar la jodida esponja ahorita Aunque creo que los jefes esos en las narices siguen respaneando No me acuerdo No estoy seguro si respanean o no respanean los desgraciados Pero bueno Y esto aquí, ¿qué es? Esto aquí, ¿qué es? Hola ¡Uh! ¡Muere, puto! ¡Muere! Sigamos ¡Ueh! ¿Para dónde vas, negro? Ven acá Ven acá Ajá Aquí está el jefe este Donde le maté Este donde ir la vuelta Lejos por acá Me viene por aquí Mira, ahí está la esponja Ya la puedo tomar Como no tengo el de buffo Desde luego La puedo tomar rapidito Entre comillas Vamos a volvernos todo esto Deja de tocarme los cojones ¡Puto! Pero no corran Mi artesilla Venga todo Pero es muy chulito, ¿no? Ahí está ¿Aire? Listo Sigamos Vamos a volver a comer Vámonos por aquí A ver, tengo esto Creo que Cristal de Prisma, tío No tengo ni puta idea Como es el crasteo para hacer las lámparas Creo que era con esto y esto Con estas dos que me estaban dando los bichos estos Ponte tú a saber Cómo 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 eres el crasteo Porque yo no me acuerdo Si ustedes se saben Bueno Bien por ustedes Yo tendré que buscarlo Al menos que alguien Buena gente me diga ahí Bien rechulito Ven acá Jodido Un chulito tú, ¿no? Ven, ven, ven Desgraciado Vamos a ver si Tío Encontramos la habitación de la esponja Y ahí lo dejamos Luego continuaremos Va a hacerla o no hay más nada, ¿no? Va a hacerla o no hay nada Aquí Ajá, ¿qué parte era esta? Ya, esperate Ajá, por aquí es donde encontré el primer bicho Y bajé, ¿no? Sí señor Por aquí es Acá, venga acá ¿Sabes que quieres lo tuyo? Sí, quieres lo tuyo ¿Lista la habitación? Ahí está Aquí no hay nada Ok Ya viene por aquí Está Check Y Me quedo sin cartelito Ah, no, aquí hay Check Check Y check Listo Habitación Visitada Ahora vamos por esta habitación Vale, ha marcado esto aquí Bien rechulito Bien rechuló Continuemos Mira, 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 mira Vamos por aquí Por aquí No hay nada No hay nada Por acá Hay una bajada Y un tiro para allá Vamos por acá Aquí no hay nada No hay nada Eh, ¿por dónde vine? ¿Vine por aquí? Ah, amigo, mira La habitación La misma habitación Esta era otra subida Cágate A ver Sí, 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 sí Ya vinimos por aquí Entonces vamos a devolvernos A ver, por ahí vine Por ahí vine Esta aquí Por aquí no hay nada Ok Ok, ok, ok Entonces Check Esta también Continuamos por aquí Solamente me queda Esta habitación Que hay un huequito Para arriba nada más Subimos Pues somos buena gente Alumbramos Más bonito ¿Y dónde estás mirando, loco? ¿Qué hay tres? ¿Qué hay tres? Mátenlos Maten al negro A ver, lamparita Para que vean No hay nada aquí Por acá Quiero mi habitación De esponjas sucios ¿Dónde tienen la esponja? Ni siquiera el oro Si no la esponja ¿Dónde tienen mi esponja? Aquí brillo Y la esponjita No encuentro esponjita Tiene la esponja, macho Mi habitación de esponja Me van a trabajar Estos miserables ¿Dónde está mi esponja? Llévame a la esponja, puto No hay esponja, tío Voy a ir a bajar Aquí ni nada Aquí ni nada Bajamos por aquí Tu, 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 tu Tu, tu, por ahí no hay nada Pero aquí no hay otra Otra pasada ¿Será que en una de estas? Mira, vamos a secar Vamos a echar aquí Y vamos a secar la esponja Esponja húmeda Voy a enchufarle esto que está aquí Son las tres esponjas De los tres jefes que me dropearon A lo bien ellos Buena gente Claro que sí Buena gente Una esponja ¿Por allá abajo ni nada? No, por aquí arriba Por aquí arriba ni nada ¿Verdad? No, no, por aquí arriba Lo que están estos pendejos No, no, por aquí arriba No hay más nada Vamos Toma airecito Tenemos dos Agarramos esto Y la tercera viene en camino No, 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 negro Nos llevamos el hornito ¿Por qué? Y yo subí así Por arriba tampoco hay nada Por aquí subí, ¿no? Sí, sí Vamos a revisar bien Vamos a revisar bien Vamos a revisar bien Vamos a meter un patín Para arriba y para abajo Ni nada Por aquí Ajá Ajá Por aquí ni nada En vez de darme la vuelta entera Me hubiera ido por el otro lado ¿Sabes por qué? Porque Esto me va a hacer dar la vuelta Entre la mano Y por aquí parece que encontramos Por arriba ni nada Por arriba ni nada Hueco para arriba Hueco para abajo Aquí llegamos a la habitación del Del oro Por aquí no hay nada Bajamos Por aquí no hay habitación No hay habitación Bla, bla, bla Subimos ahora ¿Y dónde está la habitación de la esponjita? Esponjitas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Holy truth Wonderful 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 And I don't know what I'm singing La, 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 la Tío, no voy a encontrar la esponja No la voy a encontrar No voy a poder encontrarla Bueno No importa Vamos a dejar el video por aquí Luego continuaré yo Y les diré Miren Aquí está la esponjita Claro que sí Vamos a dejarnos un lugar Donde tenga aire Tío Así que bueno 5, 5, 5 Aquí Detrás del Aquí, aquí mismito Like, suba y comentario Y nos volvemos a ver En otro episodio más De Minecraft Amplificado Y voy a tratar de buscar Las jodidas esponjas Que deben de estar En algún lado De esta fortaleza Porque según Hay 4, 4 recámaras Con mínimo Unas 15 o 10 esponjas Ya colocadas Que debes de De sacarlas Puedes y secarlas Para que sean esponjas secas Y las puedas rehusar Así que bueno Las buscaré Y luego les diré En qué dirección No las picaré Sino que aquí están Y ahí se las pico En toda la cara Así que bueno Chao, chao A ver Era ese